Este fin de semana se registró un nuevo feminicidio en el departamento de Santa Cruz. Un sujeto mató a golpes a su esposa de la tercera edad en la localidad de Chané por el solo hecho de no querer compartir bebidas alcohólicas. El arastro sí le pegaba mucho cuando él tomaba igual. La mujer tenía 60 años de edad y su pareja 35. Le dio con una manguera muy fuerte y después me dijo que le había dado con un fierro en su cuerpito. Con esta víctima suman a ocho los casos de feminicidios en Santa Cruz de lo que va del año. Recordemos que el mes pasado otra mujer fue asesinada con 25 puñaladas. La víctima tenía 31 años de edad y dejó dos hijos en la orfandad. Mi mala señora Nayeli, Abigail Calderón Pérez, perdió la vida. Y durante esta semana también se han registrado tres hechos de tentativa de feminicidio. El más trágico fue en la zona de la Villa Primero de Mayo, donde un sujeto golpeó y apuñaló frente a sus hijos a su pareja. Además, tenía lista una fosa común en su patio donde pretendía enterrarla. Acabó una fosa común, así como lo ven, que ahí pueden dar hasta ella y sus dos hijos más, porque parece que él pensaba matarla a mi hermana, a sus dos hijos y él colgarse, porque hasta la soga estaba hecha ya el nudo todo como él, o sea, para ponerse el cuello. La Fiscalía General del Estado informó que en el año 2021 se registraron 108 feminicidios en el país, una leve reducción de casos respecto al año 2020, en el que se reportaron 113. Y en lo que va del año 2022, se registran 29 casos de feminicidios. Y en Oruro, desde la cárcel de San Pedro, un privado de libertad ofreció...